Los santos parecen estar muy solicitados en las iglesias de España y Latinoamérica. Seguro que has visto a gente haciendo cola para poner velas en su santo predilecto y rezar enfrente de éste para pedir un deseo. Algunos se acercan a las esculturas para besarlas, porque trae buena suerte. Es una bendición poder besar a un santo. Lo malo es que a veces las colas son kilométricas. Entonces, si tienes la gran suerte de llegar y no haber gente, puedes ir directamente a besar la imagen religiosa. De ahí la expresión llegar y besar el santo. ¿Has desvestido alguna vez a un santo para vestir a otro? ¿Cómo? Te estarás preguntando. Esta expresión se usa para indicar la poca utilidad que tiene quitarle algo a alguien para dárselo a otro, o quitar algo de un sitio para ponerlo en otro. Se puede usar literalmente y también en sentido figurado, cuando hablamos de una persona en particular. Un ejemplo de los dos usos de esta expresión es hurtar a San Pedro para dar a San Pablo y hacer un hoyo para tapar otro. ¿Tienes una expresión equivalente en tu idioma?